¿A quién me guste? Hombre, casi todo el... Curando, curando los enemigos Curando los enemigos Y tirando sprays, porque eso nunca puede Mmm, mira Tomaru Aunque tú juegas mucho mech Yo tuve 20 kills Con Widow, ¿verdad? Si Es que yo te reviví ¿Cuántas veces yo te reviví? Una vez Una vez